1, 2, 3, 4 A brillar con Patti se ha dicho Y decirle te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nace, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el río no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el río no se puede apagar Y estando lejos de olvido Y no se puede quemar Si es que no he hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son la voz Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son la voz Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Solo necesito saber si quieres ser mi amante sueños que son son los sueños que son Yo necesito saber si quieres ser mi amante Quiero ser mi amante Quiero ser mi amante Vengo contigo Quiero ser tu amante Quiero ser mi amante ¡Gracias!